Mira, el domingo pasado quedamos, estuvimos juntos, nos enfadamos, te escupí en el suelo y tú me partiste la cara. Yo creo que es fuera de lugar que yo te escupo en el suelo, pero me parece un poco exagerada quizás o desmesurada el que tú me partas la cara, pero muy escupitajillo. Yo entiendo tu preocupación por que te partan la cara, Joe, pero si tú vas escupiendo por el suelo de la casa de la gente, a veces se une no solo el evento de tu escupitajo ahí que tendré que limpiar o el asco que me da, sino la indignación que me produce, es decir, ¿tú eres gilipollas o qué? Entonces mi reacción evidentemente va a ser la suma de tu escupitajo ahí más el que coño estás haciendo, mamón.